Objeción, señor juez. He negado. Puede continuar. Hola, mis amigos. Estoy aquí para comentarles mi gran experiencia muy grata sobre mi participación como actor en la película El Magistral. Estoy muy contento porque fue uno de los personajes que de alguna manera me ha servido para llevar algo de la intriga de la historia. Soy el fiscal Olmos, en donde presentamos Cómo encerrar a los villanos. Pero en el contexto general de todo esto, el gran esfuerzo de la gran combinación que existe con esta gran productora y esta gran producción es la visión que tienen para ofrecer historias que tienen acción, drama, amor y creo que va a ser del gusto de todo el mundo. A raíz de mi invitación en esta participación de esta película, ojalá que el día de mañana cuando ustedes tengan la oportunidad de verla, ya sea en el cine o en alguna de las plataformas, la disfruten como tanto la disfruté yo. Una de las cosas que me quedó muy grato es el gran profesionalismo del crew, el gran profesionalismo de los actores nuevos y ya veteranos, de encontrarnos juntos en este gran proyecto, ver los que recorren distancias muy lejanas para encontrarnos en solo una idea, hacer buen cine. Y eso lo hacemos aquí.